¡Gracias por ver el video! La empresa impulsora en el desarrollo de la plataforma Hyperledger Burrow Nos ha surgido esta colaboración Entonces, no ha podido venir Chen Xiao Que es la Producer Experience Access del equipo de Monax Que nos va a hablar en un video que os voy a presentar ahora Un poco sobre la plataforma Grimmens Network Y el trabajo que están realizando sobre ella Espero que os guste Buenas tardes Muchísimas gracias a todos por asistir Y disculpadme por favor por no poder atender personalmente Pero justo ha coincidido con el evento de Legal Geeks Que patrocinamos hoy en Londres Y me vais a tener que conocer así, virtualmente Como ya os habrá indicado Miguel Voy a presentar brevemente La Startup Monax Y su proyecto Grimmens Network Antes de que paséis a la Workshop de Hyperledger Burrow Y nada, comienzo primero presentándome rápidamente yo Mi nombre es Chen Xiao Soy una abogada malagueña Que decidió dar un salto al sector tecnológico Y se incorporó a esta Startup llamada Monax Monax viene liderando desde hace tiempo En materia de blockchain y contratos inteligentes Siendo el primero en comercializar Con un diseño de blockchain permisionado Que posteriormente se contribuye como Hyperledger Burrow Del que va a pasar a hablaros Miguel Monax también fue la primera en comercializar Marcos de contratos inteligentes Escalables y modulares Para la máquina virtual de Ethereum Y actualmente Monax está aprovechando Sus años de liderazgo En el área del blockchain para el negocio En cofundar con otros líderes De esta comunidad La plataforma de Grimmens Network La red de acuerdos La Grimmens Network Es una solución avanzada De gestión de contratos Y obligaciones contractuales Para pequeñas y medianas empresas Masada en blockchain La economía en red es el futuro Conectar contratos Se equivale a conectar empresas Las tecnologías de blockchain Y de los contratos inteligentes Desplegadas dentro de un contexto empresarial Proporcionan marcos de gestión De datos y procesos Que pueden operarse De forma colaborativa Entre empresas Los beneficios Los beneficios de aprovechar Una infraestructura de gestión De datos colectivas Basada en blockchain Para construir Una solución de gestión De contratos Son claros Para todos los participantes En la cadena de valor Y los contratos Necesitan activarse Ya que los contratos actuales Son estáticos Y de cumplimiento manuales Cualquier transacción contractual Va acompañada de mínimo Dos tareas administrativas La digitalización de la prueba Mediante escaneo Y su envío Ya sea por email U otro medio Para demostrar la ejecución De la obligación En cambio Los contratos ejecutados En el Agreements Network No solo ofrecen La posibilidad De eliminar dicho papeleo Sino que permite A los usuarios Minimizar el riesgo contractual A través de una gestión Inteligente del estado De sus obligaciones contractuales ¿Y si pudieras construir Distribuir Y operar estos acuerdos Que se comunican Entre sí El Agreements Network Funciona de manera similar A las bibliotecas De plantillas legales Destacando dos tipos De usuarios Los productores Quienes crean Los productos legales Que resultan De la combinación De la prosa legal Con procesos ejecutables Y los consumidores Quienes emplean Dichos productos legales Para la gestión De los contratos Que impulsan Sus negocios Es más ¿Y si pudieras Crear y vender Productos legales Escalables De acceso global Sin tener Que codificar La creación de plantillas En el Agreements Network Representa la sistematización De documentos transaccionales En acuerdos activos Acuerdos que se activan Con diagramas de procesos Es decir Usuarios sin conocimiento Alguno de codificación Pueden ejecutar Complejas secuencias De contratos inteligentes Gracias a esta herramienta Y esto es El Agreements Network Una red de acuerdos Un ecosistema abierto Para crear Distribuir Y operar Acuerdos legales Y esta es La estructura técnica Que tiene Esta plataforma Y encima De todas Estas Funcionalidades Que se encuentran En código abierto Pues podéis Construir Vuestra Interfaz de usuario Y beneficiaros De dichas tecnologías Muchas gracias A todos Espero que os haya parecido Interesante el proyecto Y aquellas empresas Que desean formar Parte del Agreements Network No dudéis En poneros en contacto Conmigo Podéis visitar La página De la Grimes Network En este link En esta página Tendréis acceso Al libro blanco Que se encuentra Disponible En español Y a los tecnólogos También podéis Acceder a la documentación En la esquina superior derecha En la que podréis obtener En Apple Muchas gracias Muchas gracias También a Telefónica Que han cedido El espacio Para la celebración De los mismos Que tengáis buena tarde Vale Muy bien Espero que os haya interesado Antes de nada Quería dar las gracias A Chen Xiao Que os ha ofrecido Para hacer esta colaboración Desde BlogNative Seguimos Casi día a día El desarrollo Y la actividad Del proyecto De Hyperledger Burrow Y a raíz de ello Nos surgió La oportunidad De seguir también El proyecto De la Grimes Network Que está orientado Un poco más Al ámbito legal Pero nos parece Igualmente interesante Y creemos Que harán Un genial trabajo Porque con Hyperledger Burrow Nos está pareciendo Que el trabajo Que están desempeñando Es fantástico Ahora Según La guía del evento Lo que vamos a realizar Es una pequeña presentación De la plataforma Hyperledger Burrow Empezaremos con una parte Teórica Y después Nos pondremos manos a la obra Y haremos una parte Una parte práctica Lo que aprendemos Desde el equipo De BlogNative Es que tengáis una idea De qué es La plataforma De qué Para qué sirve Y un poco En qué estado se encuentra ¿De acuerdo? Bien Como os podéis imaginar Hyperledger Burrow Forma parte del proyecto Hyperledger Y como ya sabréis Algunos Hyperledger Es un proyecto De código abierto Iniciado A finales de 2015 Y por la empresa Linus Foundation Y en la que Colaboran múltiples empresas El propósito general Del proyecto Hyperledger Es fomentar Un ecosistema De herramientas Y plataformas Blockchain Y bueno Estas son las Plataformas Blockchain Que podemos encontrar Cada una Con un propósito Concreto Estamos viviendo Cómo se consolida Poco a poco El ecosistema Vimos cómo Inicialmente Se lanzó Fabric Después Apareció Southwood Y creemos que Dentro de poco Se lanzará Burrow Como eso comentó A mi compañero Burrow ahora mismo Está en estado de incubación No tenemos Todavía la versión 1.0 Pero lo que sí que es cierto Es que todo el código Está disponible En su repositorio Es visible Y ya se puede trabajar con él Y es lo que haremos hoy aquí Es decir Que sigue en estado de incubación Y por lo tanto Está verde Y con ello quiero decir Que hay poca documentación Poca información Y es posible Que muchos detalles Que tenemos aquí hoy Cambien en un futuro próximo Porque el proyecto Está en continuo cambio Y en continuo movimiento Estas son las herramientas Que forman El ecosistema Hyperledger Y he de decir Que de momento Ninguna de estas herramientas Es compatible Con la plataforma Nosotros creemos Que la primera herramienta Que se hará compatible Con la plataforma Será el explorador Porque al final Un explorador Va a pintar y graficar Toda la información De lo que va a ocurrir En la cadena de bloques Y necesita canales De extracción de datos Y la cuestión es Que Burrow Ya cuenta con canales De exposición de datos Por lo que será relativamente fácil Hacerlo compatible Con esta herramienta Pasamos brevemente A hablar sobre Sobre el origen De la plataforma Proviene de la plataforma Eris Database Eris Divis Que se postula Por sus fundadores Como la primera blockchain Permisionada Esta blockchain Fue creada por Monax Industries Y cedió Parte de su implementación Al proyecto Hyperledger En febrero de 2017 Fue en ese momento Cuando se firmó El proyecto De Burrow Por parte de las empresas Intel Y Monax Por lo que entendemos Que ambas colaboran En este proyecto Conjuntamente Como podéis ver En abril de 2018 Se lanzaron con la plataforma Agreement Network Que es la que ha comentado Nuestra compañera Chinchao Bueno ¿De qué trata La plataforma Hyperledger Burrow? Bien Esta es la definición oficial Que podéis encontrar En la documentación oficial En el repositorio oficial Si la tuviésemos Que definir En pocas palabras Diríamos Que es una blockchain Permisionada Que es capaz De ejecutar Smart Contrast De Ethereum ¿De acuerdo? Su propósito Es traer El mundo De los Smart Contrast De Ethereum Al proyecto Hyperledger Y al mundo empresarial Para finalizar Y dejarlo claro Hyperledger Burrow Es una blockchain Permisionada Y privada Una blockchain De nodos Burrow Es una blockchain Permisionada Que utiliza Un algoritmo De consenso Brindado por El software Tendermin A la que se le añade Una EVM Permisionada Compatible Con la EVM De Ethereum Por lo tanto Esta blockchain Es capaz De ejecutar Código De Smart Contrast Escritos en Solidity Porque la EVM Es compatible Con la de Ethereum Cuenta con una capa De permisionado De cuentas Por lo que Se le pueden Establecer permisos A las diferentes cuentas Existentes en la blockchain Y utiliza Tendermin Como motor De consenso Lo que le brinda Un gran rendimiento En el procesamiento De transacciones Lo que garantizan Son 10.000 transacciones Por segundo Las características principales De Burrow Se pueden agrupar En tres Y corresponden Un poco Con las capas Que tiene la plataforma A grosso modo Comenzando Con el consensus Engine El motor de consenso Que es un dado Por Tendermin Lo cual Explicaremos Más adelante La EVM Permisionada Y que es Una EVM Que fue construida Siguiendo la especificación De la EVM De Ethereum Por lo tanto Todos los contratos Inteligentes Escritos en Solidity Se pueden ejecutar En esta plataforma Y finalmente Un API Gateway Que es una capa Que provee Acceso Para interactuar con él Vamos a hacer Un pequeño paréntesis Sobre Burrow Para hablar un poco De Tendermin Que al final Es un software Que utiliza Y caracteriza Mucho su comportamiento Tendermin Es un software Capaz de replicar Una aplicación De forma segura Y consistente En este caso La aplicación Que se replica Es el estado De la cadena De bloques De Burrow Es decir Una máquina De estados Tendermin Garantiza Que la red Seguirá funcionando Aunque un tercio Del total De las máquinas Dejen de funcionar Esto se consigue Gracias al algoritmo De consenso Que utiliza Que por cierto Es propio Y lo veremos Más adelante En la red Tendermin Tenemos dos tipos De nodos Tenemos los nodos Validadores Y los no validadores Los nodos validadores Son los que participan En el comiteo De los bloques En la cadena de bloques Y los nodos Y los nodos no validadores Tienen un estado Tienen un estado Asociado Como la altura Y la ronda Lo vamos a ver Más adelante Que trabajan Conjuntamente Con los nodos validadores Para mantener El estado De la cadena De bloques Utilizando fundamentalmente Protocolos Gossip La arquitectura Que tiene fundamentalmente Tendermin Es esta que veis aquí Se compone De dos capas La interfaz APSI Y el motor De consenso El Consensus Engine También llamado Tendermin Core Se encarga De replicar Exactamente Las mismas transacciones En el mismo orden En varias máquinas A la vez Y la interfaz APSI Application Blockchain Interface También llamada TSP Porque Tendermin Socket Protocol Porque fue su primera Implementación Es el conector directo Entre el Tendermin Core Y la aplicación Es decir Es el conector directo Entre la máquina Que replica Y lo que se va a replicar Lo vamos a ver También más adelante Esta interfaz Lo que consigue Es que Tendermin Sea Blockchain Agnostic Es decir Esta interfaz Se puede implementar En diferentes lenguajes Y se puede conectar Con cualquier tipo De plataforma Tendermin Se postula Como una máquina Blockchain A la que te puedes conectar De forma Plug and play ¿De acuerdo? Aquí vemos una lista La lista es más extensa La podéis consultar En su página web De algunas de las plataformas Que utilizan Tendermin Podemos ver Como por ejemplo Bitching Database Utiliza la implementación Creada por ellos Escrita en Python Ethermin Utiliza la propia De Tendermin Escrita en Go Y en este caso Burrow Utiliza su implementación propia Realizada por Monax Industries Escrita en Go También Bueno Vamos a pasar Al algoritmo de consenso Este gráfico Describe un poco El algoritmo de consenso Tendermin Espero que Resulte Claro Lo voy a explicar Paso a paso El algoritmo de consenso De Tendermin Es asíncrono Y tolerante A fallas bizantinas ¿De acuerdo? Es un algoritmo En dos fases Que funciona De la siguiente manera Los nodos validadores Participan En el comité De los bloques Cuando un bloque Se comitea Toma Una determinada altura En la cadena de bloques Si el proceso de comité O de un bloque Falla Lo que pasará Es que nos moveremos A la siguiente ronda Todos los validadores Trabajan De acuerdo A este algoritmo De consenso Teniendo en cuenta En cada momento A qué altura Se encuentran Y en qué ronda Se encuentran ¿De acuerdo? El proceso es el siguiente Los nodos validadores Toman turnos Para proponer un bloque Ese bloque Se llamará El bloque propuesto Un nodo validador Propone un bloque propuesto Los demás Validadores de la red Deberán Prevotar ese bloque Si lo consideran válido O si no lo consideran válido O ha llegado Muy tarde Si más de dos tercios Del total De los nodos validadores De la red Prevotan ese bloque Que ha sido propuesto Entonces Ese bloque quedará Prevotado Y pasará A la siguiente fase Que es algo muy parecido Más de dos tercios De los nodos validadores De la red Deben Precomitear Ese bloque Que ha sido Propuesto Y precomiteado Para que finalmente Se comité En el momento Que el bloque Se comité Se fijará A una altura determinada Si todo este comitéo Falla Nos volveremos A la siguiente ronda Y un nuevo Nodo validador Volverá a proponer Otro bloque Así es como funciona El algoritmo De consenso De Tendermin Después de ver Un poco Sobre Tendermin Volvemos a la arquitectura Ahora que sabemos Cómo funciona Tendermin Que es la máquina Que replica Toda la aplicación De Burrow Podemos volver A su arquitectura Esta es la pinta Que tiene la arquitectura De un nuevo Burrow Como podéis ver Tendermin Está en la base Y gracias A la interfaz APSI Separamos Directamente La máquina Que replica De la aplicación Que se replica Es esta interfaz La que hace la conexión Entre esos dos mundos Digamos Por encima de Tendermin Tenemos el Smart Control Application Que trata de aplicar Los cambios Indicados por las transacciones Que son procesadas En la máquina Tendermin Tenemos por encima La máquina EVM Permisionada Por encima El Application Binary Interface AVI Que es una capa Que realiza las traducciones Transacción binario Binary transacción Para que todas las órdenes Se interpreten De manera adecuada Esa capa Tiene herramientas Para el despliegue O sea Para la compilación El despliegue Y el enlace De Smart Contracts Y también Para poder llamar A código de Smart Contracts Que ya han sido desplegados En nuestra máquina Y finalmente El API Gateway Que es una capa De exposición Para que se pueda interactuar Con el nodo Tienen puertos A los que te puedes conectar Por JSON-RPC Actualmente Hay dos puertos Para obtener información General de la cadena Y bloques Y para obtener métricas Y también Hay un puerto En el que te debes conectar Por GRPC Para interactuar con el nodo Y poder mandar transacciones Bueno De esta manera Damos finalizada La parte Teórica Y vamos con el workshop Si tenéis alguna pregunta Os agradezco que la apuntéis Y me la preguntéis al final Si queréis Vale Para no parar mucho En la presentación Si es rápida Te la respondo Si, dime Burro es todo Burro es todo Pero utiliza Tendermin Hyperledger Es Hyperledger Burro Que es Todo Es la plataforma Que te estoy presentando Si La plataforma Es todo ella De acuerdo Desde el punto de vista técnico Tiene estas capas Que lo componen Que se van comunicando Una con otras Tendermin Está dentro de la plataforma Pero es una cosa Que no han Construido ellos Excepto la implementación De la De la interfaz Bueno Si quieres Luego la discutimos más Dime ¿El consejo de Tendermin Al final ¿Cuánto tarda? O sea que es Estratán y entiendo No lo sé Ellos prometen Garantizan Un block time Menor a un segundo Y 10.000 transacciones Por segundo Al final no Si tienes que Prevotar Y luego Esperar Un precoming Finalmente Eso En el mejor de los casos De que nadie A que siempre tenga Los dos tercios Ya Entiendo lo que te refieres No lo sé No lo sé Es el algoritmo de consenso Con el que funcionan Y Y lo que garantizan Son los tiempos Que te comento No lo sé Bueno Workshop time Vamos a hacer Una pequeña Parte práctica No sé si alguno Me seguirá Pero Si no me seguís No os preocupéis Porque voy a subir Un post en el blog Y lo podréis seguir Tranquilamente en casa Lo que vamos a hacer aquí Es Descargarnos La última versión de Burrow Que es la 0.22 Vamos a configurarla Vamos a instalarla En la máquina Vamos a lanzar Nuestra blockchain De un nodo Y Vamos a realizar Una pequeña prueba Enviando una transacción De una cuenta a otra Y para finalizar Voy a despegar un contrato Y le vamos a probar aquí Con un Con un cliente de Javascript ¿De acuerdo? Bueno Lo primero que voy a hacer Va a ser entrar En el repositorio oficial Vale Si sois técnicos Os recomiendo que entres En el repositorio Porque está bastante interesante Realizan comics todos los días Y la verdad que Tienen una alta actividad Y bueno Yo personalmente Estoy enganchado Porque veo El desarrollo Y Y Y como van sacando Nuevas features Van migrando herramientas Que tenían En En el repositorio De Monax Y Y la verdad es que Está súper Súper interesante Bueno ¿Cómo descargamos Si instalamos Burrow En nuestra máquina? Hay dos pasos Descargamos todo el proyecto Y compilarlo con Go Cosa que no recomiendo O Bajarnos la release Desde las últimas versiones Han creado release Y Han puesto directamente Los Los binarios ¿De acuerdo? Lo voy a hacer aquí Para que lo veáis Mi arquitectura Es de 64 bits Primero me voy a bajar El binario Y una vez que lo tenga Es muy fácil Porque hay que copiarlo En este caso Lo copia a Bim Burrow Y Y ya puedo funcionar Con él ¿De acuerdo? Voy a descomprimirlo Yo estoy utilizando Ubuntu 16.04 No sé si tendréis Algún problema Con alguna otra distribución Bueno Para comprobar que lo tenemos instalado Podemos tirar aquí Un menos menos version Y vemos que estamos En la versión 0.22 Me gusta bastante Porque si le tiras aquí un help Te saca siempre todos los comandos Y la verdad que ayuda bastante ¿Vale? Bueno Ya tenemos instalado Burrow En nuestra máquina Y ahora lo que vamos a hacer Va a ser generar Un archivo de configuración De las cuentas En el que también Configuramos los permisos Se parece bastante A como se hace En 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 Ethereum Para ello Utilizamos La opción Burrow Spec Le tiramos el help Siempre para que me recuerde Como se hacía Y lo que vamos a hacer Es crear Una full account Y tres participantes Ahora veis lo que significa Digamos que aquí han dado nombres A distintos tipos de cuentas Y Las principales Las principales cuentas son Los validadores Y los que no son Por así decirlo Porque una cuenta validador Cuando tú lanzas Un nuevo validador Debes lanzarlo Con una cuenta validadora Lo vais a ver ahora mismo Y Y bueno Las demás cuentas Pues simplemente son para Para definir los permisos Que Con los que puedan funcionar Vamos a crear una full account Como ya he dicho Y tres participantes Y lo vamos a sacar A genesis Spec json Vale Vamos a entrar en ese fichero Aquí como vais a ver Establecemos Un poco la configuración De todas las cuentas Y sus permisos La full account La voy a llamar full De acuerdo Y va a ser Una cuenta Para el nodo validador Tiene gas nativo Tiene gas nativo No os lo he comentado Pero aquí en la máquina Permisionada EVM También cuentan Con término de gas Básicamente para garantizar La ejecución limitada De los contratos Y bueno Este tiene todos los permisos De acuerdo El siguiente participante Le va a llamar operator De acuerdo Este cuenta Con esta cuenta Van a ser capaces De desplegar De escribir Y leer En los contratos Tiene estos permisos Y le falta aquí uno Que es Create contract Vale El siguiente participante Va a ser Le voy a llamar writer Y va a ser simplemente Una cuenta Desde la que se puede escribir Y leer En un En un smart contract Le sobra Ese permiso Lo suyo sería Que ahora el último participante Fuese un reader Que simplemente pueda leer En los contratos Pero Actualmente No se permite Esta opción Y lo que vamos a hacer No sé si lo permitirán En un futuro Lo que vamos a hacer Es que este Tenga simplemente acceso Al registro de nombres El registro de nombres El registry names De De Burrow Se utiliza principalmente Para Espacios de dominio Y Y cosas relacionadas Básicamente Va a ser una cuenta Que no va a poder hacer En los contratos Los permisos Se establecen de forma uniforme Para Para Todo lo que ocurra En la cadena de bloques Y esto se puede cambiar En tiempo de ejecución Cuando la blockchain Ya esté iniciada Con una funcionalidad Que todavía no sé si está lista ¿Vale? Están en ello Bien Ahora que hemos configurado Las cuentas Vamos a generar Un archivo de configuración Que se llama Que está escrito En .tomel ¿Vale? Y Nada El comando nos ayuda A generarlo Básicamente Le vamos a pasar La especificación De las cuentas Y ya de paso Le vamos a dar un nombre De la cadena A la cadena de bloques Que la vamos a llamar Blockchain developers Chain Vale Me la dan pegado Lo voy a guardar En un Fichero Este es el fichero Que nos genera Aquí está toda la configuración Del nodo burro ¿De acuerdo? Tenemos primero El tiempo del genesis Su nombre Aquí unos global permissions Que son los permisos Que aparecen por defecto En todas las cuentas Lo vamos a poner a cero Porque si no No va a hacer caso A la configuración Que tengamos abajo Y aquí tenemos La lista de todas las cuentas Tenemos la cuenta full La cuenta operator El writer Y el rec reader Por separado Tenemos una lista De todos los validadores Como solo tenemos uno Que es el full Que es el que tiene los derechos Para validar Pues solo nos aparece uno De la lista Después tenemos La configuración de tendermin Que habrá que tocar Y configurar Si queremos crear Una red de nodos Y después tenemos Información sobre los puertos Que se exponen Tenemos el 26658 Que da información general Sobre la cadena de bloques Y se puede acceder a él Por RPC Tenemos el profiler Tenemos el 10997 Que es el que Al que debemos apuntar Cuando queramos acceder Desde un cliente Y tenemos uno de métricas Bueno Vamos a ver El de métricas Y el de información Ahora Para que lo veáis Y bueno Configuración para Para el log De acuerdo Ya lo tenemos configurado A nuestro gusto Y ahora lo que vamos a hacer Es lanzar el nodo Burrow Para lanzarlo Básicamente Burrow start Tenemos que indicar La cuenta Del validador Se puede hacer Indicando Directamente El adres de la cuenta O indicando La posición En la lista de validadores En este caso Voy a coger la 0 Pues menos v Espacio 0 Y después aquí Voy a hacer que escurra Todo a un log Para que lo podamos ver Y lo tiro en segundo plano Se ha creado un proceso ¿Cómo comprobamos Que está funcionando? Bueno Pues el proceso Está vivo por lo menos Vamos a ver Su El log Y vamos a comprobar Que Está aumentando La altura de la cadena Eso significaría Que se están añadiendo Bloques a la cadena En este momento Y como veis Está funcionando La altura es 20 21 22 26 En este momento Los bloques de la cadena Están sin transacciones Y tenemos un nodo burro No sé cómo se comportará Cuando tengamos varios No sé cuánto tardará Bien Por lo tanto Nuestro nodo burro Ya está funcionando Y vamos a acceder A A esos endpoints Que os he comentado antes Que nos dan Toda la información De la cadena Vamos a recordar En qué direcciones Están Están en la 26 658 Y están en la 91.02 Métricas Métricas Como veis En este endpoint Vamos a encontrar Todas las métricas Del nodo burro Como podéis ver Van cambiando Aunque no lo parezca No, van cambiando Sí Me fío Y en el otro endpoint Podemos encontrar Información general De la cadena ¿De acuerdo? Nos podemos por ejemplo Meter aquí en las accounts Y ver Todas las cuentas Que hay en estos momentos ¿Vale? Y el balance Que tienen Que todas Han comenzado Con Bueno, pues con ese balance 999 ¿De acuerdo? Pues ahora que ya está Tenemos nuestro nodo funcionando Lo que vamos a hacer Es enviar una transacción De una cuenta a otra Tenemos aquí una opción Que nos enseña Las claves Que están cargadas Ahora mismo En nuestro nodo burro ¿De acuerdo? Tenemos la full Que es el variador El operator Que puede escribir Leer y desplegar El writer Que puede escribir Y leer Y el rack reader Que básicamente Es una cuenta tonta Que solo puede acceder Al registro de nombres Vamos a Utilizar Un Herramienta Que tiene burro Que es burro deploy Que por cierto Proviene de la herramienta Boss Marmot Del repositorio de Monax Con esta herramienta Podemos desplegar Un trabajo Un trabajo Que se Se describe En un yamel Con este tipo De estructura Estamos diciendo Que los trabajos Que tiene que ejecutar Es el primero Con este nombre Y lo que va a hacer Va a ser Enviar Un amount De 5 A una cuenta ¿Vale? Esta cuenta La voy a configurar ahora Vamos a ver Las cuentas Que tenemos cargadas Y yo lo que voy a hacer Es enviar Un amount De 5 De la cuenta Full A la cuenta Operator Pues bien Me cojo la cuenta De full De operator Perdonad Y la establezco En nuestro job De acuerdo Y ahora Lo que voy a utilizar Es burro deploy Voy a indicar Cuál es el job Que quiero lanzar Que el job Que quiero lanzar Es este de aquí Y voy a indicar La dirección Con la que se va a lanzar La dirección origen Lo voy a lanzar Ahora mismo Desde Desde el full ¿Vale? Copiar Bien Ha recorrido Todos los jobs Indicados en ese yamel Y como solo hay uno Pues es el que ha hecho Ha enviado la transacción Y nos aparece El hash de la transacción Esto nos saca un output Que lo podemos ver también aquí Y simplemente nos dice Desde que address Se ha realizado la transacción Y cual es el transaction hash Bien ¿Cómo lo comprobamos? Pues podemos ir básicamente A esta página de antes Y podemos comprobar Efectivamente El intercambio El cambio de balance De las cuentas Como podéis ver Aquí tenéis Esta dirección Que es la cuenta del full Que se ha quedado Sin 5 De balance Y aquí tenéis La del operator Que ha ganado 5 de balance Por lo tanto Hemos realizado Nuestra primera transacción Y parece que está todo Funcionando correctamente Bueno Para finalizar Lo que vamos a hacer es Desplegar un contrato Vamos a desplegar un contrato Y le vamos a probar Con Javascript Bien A ver Vamos a ir a este proyecto Que tengo aquí preparado Debo utilizar Este contrato inteligente Bueno No sé si estéis familiarizados Con Solidity Pero vamos Es un contrato muy tonto En el que guardo Una variable Que es el nombre De nuestro registro Nosotros en Blognitive Tenemos pensado Dentro de poco Hacer un hackathon Y bueno Pues es un ejemplo Así muy tonto El nombre del registro Donde registraremos A los usuarios Se llama hackathon De Blognitive Y simplemente Hay una función Para obtener El nombre del registro Y otro para cambiarlo Bien Lo que vamos a hacer Es primero Desplegar este contrato Que lo vamos a hacer Con un job Como lo hemos realizado Anteriormente Aquí tengo el job Preparado Simplemente Es un job Que tiene el nombre De play registro Y llegamos al contrato De acuerdo Estos jobs También se pueden utilizar Para hacer pruebas Del contrato Y la verdad Es que está bastante interesante Pero bueno No Lo vamos a tratar aquí Pues un poco Por falta de tiempo Vamos directamente A desplegarlo Estas son las cuentas De las cuales dispongo Y vamos a desplegarlo Indicando el trabajo Que debemos desplegar Que es este de aquí Indicando la cuenta Vale Voy a intentar desplegar Con el writer ¿Qué va a pasar? ¿Alguien lo sabe? ¿Se va a desplegar el contrato o no? ¿Por qué? No tiene permisos Efectivamente No tiene permisos Si queremos desplegar el contrato Lo tenemos que hacer Con el full Que tiene Todos los permisos O con el operator Que le he dado permisos Distritamente Para que lo pueda hacer Nos habla aquí Un error Fatal En el que nos dice Básicamente Que Que no tenemos permisos Para crear contrato Que nos falta ese permiso Es posible que le falte Alguno más Pero El error que sale Es ese Bueno Como queremos desplegarlo Voy a lanzarlo Con otra cuenta Y voy a lanzarlo Con Con el operator ¿Vale? Este parece ser Que sí que ha funcionado ¿Vale? Como antes Nos crea un output Que le podemos ver aquí En el que nos dice Básicamente Cuál es la dirección Del Cuál es la dirección Del contrato inteligente Que es Esta que empieza aquí Por 7.9 7.F La vamos a copiar Ya tenemos Nuestro contrato Desplegado de la cadena Y ahora lo que vamos a hacer Es acceder a él Desde Desde un programa Que tengo preparado En Javascript Que le vamos a comentar Ahora Línea por línea Casi Para que lo podáis ver Bueno Lo primero que vamos a hacer Es importar La librería De De Burrow Monax En su expositorio Tiene una librería Para poder conectar Con un nodo Burrow Desde Javascript Esto aquí Lo podéis obviar Porque es como Voy a llamar Al Al programa Después Indicamos Cuál es la dirección De nuestro nodo Burrow Dónde está escuchando Con 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 Grpc Después Indicamos la cuenta Desde lo que lo vamos a hacer Más tarde Indicamos Vamos Creamos una instancia Cliente para el Burrow Y lo que hay que hacer Es instanciar el contrato Para instanciar el contrato Básicamente lo que necesitamos Es el AVI Que es la descripción del contrato Como ya sabéis La dirección del contrato Donde está desplegado Y el código binario ¿Vale? Esto se puede obtener Obtener Usando La herramienta Source C Por ejemplo Que Por cierto La utiliza también La herramienta que hemos utilizado antes De Burrow Deploy Lo utiliza por debajo Y al final Simplemente lo que vamos a hacer Es instanciar el contrato Y vamos a hacer Un getNombreRegistro Que nos va a enseñar Cuál es el nombre del registro Guardado en el contrato Le vamos a cambiar El El nombre Y después Lo vamos a obtener otra vez Es decir Vamos a hacer una lectura Después una escritura Y luego otra lectura ¿De acuerdo? Es un ejemplo Un poco tonto Pero es para que comprobemos Cómo funciona ¿De acuerdo? Muy bien Ahora que nuestro Javascript está preparado Lo primero que tengo que hacer Es Instalar la librería Que no la tengo instalada Para ello Voy a iniciar aquí un proyecto NPM Y con el NPM Me voy a instalar Con menos menos save La librería cliente Una vez que está instalada Ahora sí podemos Ejecutar nuestro Javascript Como hay que indicarle Desde qué dirección Lo vamos a lanzar Pues Voy a hacerlo desde Bueno primero hay que indicar La dirección Voy a probar Primero desde nuestra cuenta RegReader Que no tiene Ningún tipo de permiso Que lo que va a ocurrir Es que da error Y luego hay que pasarle La cadena Que es El nuevo nombre Que vamos a dar Al registro De los usuarios Pues Básicamente esto ¿Qué va a pasar? Que va a fallar ¿Por qué? Porque nuestra cuenta RegReader Que estamos usando No tiene permisos ¿De acuerdo? Bien Vamos a lanzarlo Desde una cuenta Que sí que tenga permisos Como por ejemplo El Writer Y Volvemos a hacer lo mismo Seleccionamos la cuenta Y el nuevo nombre Y aquí vemos Como sacan warning Que le podemos obviar Y Vemos como Primero conseguimos El nombre del registro Que tiene actualmente Como se modifica Y como tiene El nuevo El nuevo nombre Si lo volvemos a llamar Pues os podéis imaginar Lo que pase Que tenemos Nuevo nombre registro Nombre modificado Nuevo nombre registro Porque ya se ha modificado Bueno Como podéis comprobar Ya se puede trabajar Con Burrow Puedes conectarte Desde un cliente Javascript Y Y Por lo que ya está preparado Para poder hacer Una aplicación web Que conecte con Burrow O cualquier cosa Que se os ocurra Es cierto Que el proyecto Sigue en estado de incubación Que la información No es abundante Y que Y que Todo cambia Casi cada día Como os he comentado Pero Bueno Desde el equipo De Blondity Nos parece Que están haciendo Un gran trabajo Que las cosas Evolucionan muy rápido Además Todo el equipo De Monax Está bastante visible Porque te conectas A su canal De Hyperledged Burrow Y Y Y te atienden Y te resuelven las dudas Y la verdad Que estamos encantados Con Con el equipo Y Y esto ha sido todo No sé si tenéis alguna duda Las puedo resolver Dime El gas Es Estilo O sea Es limitado Tú Dices Cada cuenta El gas Que tiene Y de ahí Hasta que se le gaste O que el Administrador de la red Puede añadir El gas A cada cuenta Sí Es ese estilo Sé que Desde algún punto de vista Es posible que no tenga Mucho sentido Y Pero por lo que parece El gas Tiene como Como principal función Garantizar Una ejecución Limitada Del código De smart Contras No tiene Valor Como token Lo desconozco No he llegado a probarlo Pero vamos Me lo apunto Puede estar guay Os tengo que decir Que Que Tiene bastantes límites Actualmente Todos los smart Contras Escritos En Solidity Son compatibles Pero es cierto Que hay algunos code Que no es compatible En alguna versión anterior Me ha pasado Que he puesto Algún modificador Un poco nuevo Y No ha funcionado ¿Vale? Hay opcodes Que todavía no están No están metidos Dentro de la máquina virtual Pero Bueno Están trabajando en ello Y Supongo que cuando salga El 1.0 Pues estará el día De La última versión Del compilador ¿No tiene ningún código? No No tiene ningún código Es una La EVM de Burrow No es un fork de Ethereum ¿De acuerdo? Es una EVM Que se construyó Siguiendo la especificación De Ethereum Porque en el momento Que estaban construyendo El proyecto No No estaba disponible ¿Pero que tiene diferencia? ¿Son los permisos? Entiendo que sí Pero Tengo que decir Que no No han cogido La de Ethereum Y han hecho la suya Sino que la han hecho de cero Siguiendo la especificación ¿A qué llaman especificación? Pues no sé si se referirán Al Yellow Paper O a otro tipo De documentación Técnico Que haya sobre Sobre la EVM De Ethereum No lo sé Pero lo que sí que está claro Es que lo han hecho ellos de cero ¿Y dentro de Burrow Tienes transacciones privadas Con canales? No 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 Exacto Lo único que puedes hacer Es establecer permisos Para que de alguna manera Restringir Para que no puedan leer Sí Para que no puedan leer Para que no puedan despegar No lo sé De todas formas La capa de permisionado Que tiene Burrow En mi opinión Creo que sería bueno Mezclarla Con patrones De permisionado Dentro de los smart contracts De Solidity Que siguen estando ahí Y entonces yo creo Que con una Que con una combinación Puedes conseguir cosas muy chulas No he probado A leer el storage Directamente Por lo tanto No sé si toda la información Que se graba en la cadena Se puede ver Imagino que sí Sí, sí, claro Eso está claro Pero Ya, hombre Sí, sí, sí No hay coste No hay coste Aquí esto es una Es una red Completamente distinta Aunque se parezca A una de blockchain pública Esto es una blockchain Permisionada No blockchain privada Aquí existe El término de gas Simplemente para garantizar La ejecución finita De código de smart contracts No valen dinero Es lo que hablaba antes Con tu compañero El gas Es un término Que han puesto ahí Para garantizar esto Pero el administrador De la red Podrá dar más gas A las cuentas En todo momento ¿Cómo estableces esto? ¿Qué es el gas ¿Qué es el gas? A mí viene relacionado El tema de tokens ¿En el momento Que simplemente En aquel token ¿Puedan usar? No sé si se pueden usar tokens Y no sé si está pensado para ello Ahora que lo dices Es posible que un token No tenga sentido Porque si el gas No vale dinero Un token no tiene sentido En esta plataforma A primera vista No sé La verdad que nunca me había Para pensarlo El tema de tokens Pero bueno Está interesante Respecto a otras permisionadas Bueno Es competidor directo de cuero Cada una te Te da unas ventajas Y otras desventajas Por ejemplo esta No tienes la oportunidad De canales No tienes la oportunidad De esconder transacciones Por así decirlo Esconder transacciones Que es lo que comentaba Tu compañero En quorum por ejemplo Sí O por ejemplo Una aproximación a ello Son distintas Son distintas No sabría hacerte Un resumen completo Pero cada una Pues te da sus opciones Cada una te da sus opciones Y tendrás que escoger Una plataforma u otra De acuerdo a los requisitos Que tenga tu proyecto O lo que estés trabajando A nosotros en Planitix Nos gusta echar un ojo A todas las plataformas Y a todas las herramientas Que van saliendo Y saber sobre todo En qué estado están Que es lo que hemos pretendido Hacer aquí hoy Para que en el momento En el que estemos trabajando Con un proyecto Podamos elegir la plataforma Más adecuada De acuerdo a los requisitos Que tenemos Si llega el momento En el que necesitamos Esconder transacciones O hacer otro tipo de cosas Que a lo mejor No concuerdan Con lo que nos brinda Barrow Pues a lo mejor Tenemos que irnos a quorum O a otra solución Bueno Sin más preguntas La relación de La relación de Intel ¿Relación con? Perdona Intel Ah, Intel Ah, sí Sinceramente no lo sé Lo desconozco Yo sé que En la proposición De Burrow Cuando se lanzó el proyecto Aparece su firma Y por cierto Lo descubrí hace poco Pero sí que es verdad Que viendo el El repositorio De GitHub Que bueno Ya os he dicho Que está enganchado Puedes ver Como a mi parecer La mayor parte Del desempeño De desarrollo Está realizado Por el equipo de Monax Por el equipo de Monax Entonces no sé Qué tipo de colaboración Están haciendo No sé si más empresas Realmente no estoy seguro De qué empresas colaboran Lo que sí que estoy 100% seguro Es que Monax está detrás Y lo está impulsando Fuertemente Luego También os lo he dicho Es un proyecto De código abierto Están abiertos A contribuciones De la comunidad Y bueno Siempre Siempre dan la oportunidad De que cualquiera Entre Eche un vistazo al código La documentación existente La mejore Incluso Bueno Los issues Y los pull requests Están a la orden del día Ahí en ese repositorio Y es bastante interesante Y hay tareas Ponen tareas para novatos Para gente un poco más pro Ponen tareas fáciles Como por ejemplo Documentación Y bueno Está muy chulo La verdad Bueno pues Terminamos con esto Muchas gracias por venir Aplausos Aplausos